Soy libre hoy porque Cristo me salvó Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy porque Cristo me salvó Soy libre hoy Hola Dios te bendiga Es una bendición poder saludarte en este maravilloso día Queremos invitarte a nuestro servicio especial Este próximo martes 2 de octubre A la casa del Señor Será un día maravilloso, un día de consagración De alimentos, de diezmos, de primicias, de pactos La gente libre aprende a venir al altar del Señor Aquel que ha sido libre de la esclavitud Libre de la amargura, libre de la depresión Libre de cualquier cadena Somos libres para venir a agradecer a la casa del Señor Y esta semana, iniciando el mes de octubre Queremos tener el primer servicio en un horario especial Martes 2 de octubre, 7 de la noche Aquí, en la casa del Señor A consagrarle todo a su nombre Para que en este mes, en tu casa, exista la bendición Exista el poder y la gloria del Señor Te invitamos, ven con tus hijos Ven con tu familia Trae un invitado Será un momento especial Un momento importante en el ámbito espiritual Donde la familia de Dios Podamos venir al altar A consagrar nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Te invitamos No te quedes en casa Ven que esta semana Es de gozo Es de alegría Declaramos el mes de octubre El mes de, oiga bien Del gobierno del Señor Declaramos que el gobierno de Dios Se establece en tu vida En tu economía En tu empresa En tu familia Y en todo lo que tú emprendas Te esperamos Aquí en la casa del Señor Martes 2 de octubre Horario especial Martes 2 de octubre Toda la semana No habrá servicio Por el feriado nacional Pero este martes 2 de octubre Te esperamos aquí A las 7 de la noche Dios te bendiga Sobrenatural 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 Sobrenatural